Hay sueño, tú eres mi sueño. Bienvenidos a Porque Hoy es sábado con Andrés. Usted tiene una cita 10 para las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Hoy empezamos con el programa con una estrella espectacular que en breves momentos le voy a presentar en segundos y en instantes. Hoy nos encontramos con Leonidas Quintana del grupo Corina. Corina es una empresa dedicada a la producción y distribución de alimentos de nuestra línea de consumo humano que ofrece harinas de maíz premium para los pollos bróster, para el apanado, para el pescado, para los tamales, para los postres en general, para los gris de maíz, para los chisitos, para los snacks. Imagínense los cereales y para la elaboración de las cervezas artesanales e industriales y además para la cémola, para la preparación nutritiva, sopas. Así que encuéntrenlos en el Facebook como Corina Alimenta Tu Vida y en nuestra página web www.corina.com y para los pedidos a nivel nacional que aparecen en pantallas. ¿Cómo está compadre? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien. Gracias a Dios, gracias al programa. Hoy empezamos un programa bastante prometedor para darnos a conocer a todo nuestro público de las harinas, de las sémolas, de los gris de maíz que procesamos con mucho amor y con mucho cariño para todos nuestros clientes. Así es, así es. Queremos ver el video de los alimentos de consumo humano. ¡Adelante, Teip! Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de consumo humano. Le ofrecemos nuestra harina de maíz super premium, nuestra harina de maíz premium, que es especial para la elaboración de brócter. También tenemos nuestra gris de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conoce, esta mega fábrica para contarle al país lo que es Corina. Gracias, Leonidas. Luego de haberle dado mi lechón a el preiniciador, Novapig, ¿así es? Sí. Novapig, ¿no? Novapig. ¿Qué alimento balanceado tiene darle a nuestros amigos porcicultores a sus cerdos para avanzar el éxito deseado? Esa es la pregunta. A ti te hago la pregunta, maestro. Sí, bueno, una vez que ya nosotros terminamos con el proceso de la recría con los Novapig de Corina, seguimos ya con la etapa de crecimiento, que es con los coricerdos crecimiento para posteriormente tener el coriacabado. A ver, permíteme, ya. Y este es para consumo humano. Exacto, una vez que ya se termine... Me lo has traído para probar, ¿no? Claro, sí, dale. Ajá. Este es un animal criado netamente con alimentos Corina, ¿no? Este de acá. Sí, claro. ¿Este qué es? ¿Un chanchito? Es un cerdo que a la etapa de acabado, que son a los 150 días, con el coriacabado, son animales que ya están con un peso promedio de 100 kilos, ¿no? Como tú puedes comprobar, la carne es muy distinta, es sabrosa, es un corte tipo panceta de la granja allá de Guaral, entonces es un alimento que cumple con todas las características para que el animal pueda responder y expresar todo su potencial genético, ¿no? Este es el alimento... No, es que... Este es un puerquito. Y este de acá, ¿son de los mismos? Es lo mismo. Esta es una panceta, ¿no? Es el corte de la panceta, esta es de la marca La Hacienda, pero es... Suave. Es suave. Muy suave. Es suave, exacto. La característica de la carne es sabrosa, en realidad es una panceta, que vas a un mercado y con un alimento que no cumple características, es un animal que viene grasoso, pero como tú ves, es un animal que está con toda la ternura posible, ¿no? ¿Y es verdad que Corina ofrece un alimento para cada etapa de los cerditos? Cuéntame, gestantes, lactantes, para cada uno. Bueno, para poder tener otros animales, tenemos una etapa que es la etapa de reproductiva, que son animales que están preñados o que están dando leche a sus lechones. Para animales preñados, tenemos el corigestación, que se le da toda la etapa de gestación, hasta una semana antes que entren al parto, que empiezan a comer colidactancia, hasta que los lechones salen al esteta de los 21 días, ¿no? Lo que nosotros garantizamos es un peso a los 21 días de 6 kilos promedio. ¿Tú sigues hablando o voy comiendo? Claro, una vez que pasa... ¿Ves que están tan bien hechos? Sí, una vez que termina la etapa de lactación con el corigestación, ya pasan a comer los preiniciadores con los Novapic. La fase 1, fase 2, fase 3 y la fase 4. Novapic 1, 2, 3 y 4. Ajá. La pregunta, ingeniero, entonces, es el alimento balanceado, corigcerdo, ¿le da un buen sabor? ¿Esto es lo que estoy probando yo? ¿A la carne bajo el nivel de grasa? ¿Muy bajo el nivel de grasa? Sí, es que nosotros desde la parte técnica, ya desde la parte de producción, calidad, desde la selección de las materias primas, hasta la formulación, dependiendo de los requerimientos que tiene el animal para cada etapa, es donde logramos este objetivo, ¿no? Más carne, menos grasa, en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias, ingeniero. No se lo va a llevar, ¿ah? Me lo he invitado a mi compadre. Lo vaya a pensar, sí. Muchísimas gracias. ¿Quieren saber cómo están alimentados? Adelante, Teí. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de alimentos balanceados para el consumo animal. Ofrecemos nuestro corimicín, que es un alimento preiniciador para los pollos, gallinas de postura, pavos, patos, con un excelente resultado. Este es nuestro producto, los alimentos concentrados, desde el inicio hasta la puesta al mercado. Nuestro producto estrella, los Novapic, que son para los cerdos, demostrado con registro y los resultados de manera excelente. También tenemos el Corizana, que es un alimento medicado, preventivo para cuando los animales están en una etapa como el moquillo o algún tipo de cualquier otra enfermedad, exclusivamente para aves. También tenemos nuestro alimento pelletizado, que brinda los mejores nutrientes a todos nuestros clientes. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esa megafábrica para contarle al país lo que es Corina. Qué lindo ver el proceso de Corina. Gracias. Cuéntame, ¿qué nos has traído de sorpresa? Bueno, compadre, con todo cariño para ti y para todo nuestro público que nos sigue, en esta ocasión, pues bueno, el reencuentro con nuestro pueblo, que es Talaera, Andahuaylas, y cómo no resaltar a un equipo tan grande de seres humanos que nos van a deleitar esta noche a la agrupación Uxpa, con mucho cariño, con mucho amor. Es la combinación de rock y quechua. Rock y quechua. Muchísimas gracias, compadre. Gracias a Corina, ha traído a Lima, a Uxpa. Su primer tema, Danzac, de Andahuaylas. Adelante, Uxpa. Adelante, Uxpa. Adelante, Uxpa. Ja, hay un bandalucín. Da, niña canta su pay. Y muchas canquillas. Da, ja, hay un bandalucín. 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Cerveza, cerveza, deben de bailar más cerveza, van a curar la cabeza. Cerveza, cerveza, deben de bailar más cerveza, van a curar la cabeza. Una mezcla de rock y quechua. Gracias Ushpa por estar aquí en Porque Hoy. He estado con Andrés, gracias Leonidas, gracias al Grupo Corina por hacer presente a Ushpa.